Casi no tienen chamacos, osea si tienen pero no tantos Y el contenido que hacen es por ejemplo Aiding Rose no es contenido para niños No, aparte en general el contenido no es como muy... Pues por hacérselo como que llama la atención de un niño de 14 años Llaman más la atención de un niño de... No, pero ni eso, si hay contenido para niños Porque por ejemplo tienes ahí a Dream, a George Not Found Claro, pero los wey no hacen casi contenido acá, sabes No, pero si, de la nada hacen este inventario en las noches Yo los veo, pero manejan una media de 7 mil, 15 mil Dream por ejemplo en los Squid Games llegó a... Creo que lo máximo fue como a 50 mil Pero normalmente tenía 15 mil, 25 mil de media Entonces es como que los niños pequeños no ven mucho Twitch Prefieren ver YouTube Allá en Estados Unidos, pues en Estados Unidos Aquí sí, aquí en Atam sí hay más niños en Twitch Bueno, pero es que en Estados Unidos hasta el promedio de edad De los streamers es más grande, yo diría Hay muchos streamers ya huevudos en Estados Unidos Aquí en Atam Sí, sí, sí Sí, yo diría que aquí el promedio de streamer mexicano al menos Es como de 20 años Y en Estados Unidos yo sí diría que sería entre 25 a 30 por ahí De hecho hay mucho treintón cabrón Bueno, también porque empezaron a... No hay tanto niño en Estados Unidos También porque hay mucho cabrón con ya 10 años streamerando Igual aquí, aquí en Twitch hay mucha gente No sé, son muy raras las comunidades Sí, eso sí Cada comunidad tiene su... Su pedo, ¿no? Sí Por ejemplo, también la comunidad que es muy activa, wey Pero demasiado activa, cabrón Que son los franceses, wey Ah, sí, los franceses son... Sí, pero los franceses y los brasileños como que son el mundo aparte, ¿no? Como que están en su pedo y ya Sí, ellos no se juntan con nadie, con nada Lo único fue Cameto que vino nomás a los Squid Games Porque Rubius lo invitó, pero de ahí nadie Los brasileños también están muy, muy en su pedo Hay streamers de Brasil muy grandes Y que no... Al menos aquí pues no los conoce la gente No, y luego la otra comunidad que está bien cabrona Que también es muy su pedo es la asiática Mucho asiático en Twitter Pero en ciertos países, por ejemplo, creo que de Corea no hay mucho, ¿eh? Porque tienen ahí sus propios sitios ¿Qué? No, pero, o sea, tienen sus propios sitios Que Twitch es como su secundario, por así decirlo Ah, bueno, sí, sí, eso sí Japón, por ejemplo, sí que tiene varios streamers, ¿eh? Pero sí, son mundos muy raros Yo diría que la comunidad más diversa, fuera de pedo, es la comunidad de VTubers Siento que todas las VTubers, casi todas las VTubers se conocen O al menos... Ah, no sé, fuera de pedo Y no son de la misma nacionalidad, ¿sabes? Sabrón Ahora sí como quien dijera, ¿no? ¡Qué bendición! Ah, oye, Comanche, yo tengo... Yo quiero que me aclares un chisme Dime, 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 dime No sé si viste por qué te andaban funando de lo de JH Ah, sí, pero eso es pura pendejada Es que se me hace bien pendejo el chile Pero... Es que ya la... es que ya esa gente que está en... O sea, yo entendí perfectamente lo que querías decir Sí Pero entiendo por qué también se puede ver mal, ¿sabes? Pero es que no subieron el clip entero O sea, hay gente que lo hizo a malas y solo subió el clip cortito O sea... Hay un contexto Yo creo que también el clip entero, ¿no? Amigos, acá... Yo solamente vi un chisme de un canal de chismes Que en teoría no te dejó mal, la verdad O sea, te defendió, de hecho Ah, la verga Bueno, yo lo que vi es que estabas en un clip con Verde Estaban sentados, estaban viendo... Creo que un clip de JH, no sé qué pedo O no, estaban en una llamada con él, ¿no? Estaban en una llamada con JH y creo que JH dijo algo así como Que las mujeres tienen que ir tapadas o nada más, ¿no? Sí, o sea... Pero es que no... Eso... Si es verdad eso Lo que pasó fue que... Bueno, yo ese día tenía que grabar con Verde un video Y yo le dije a Verde... Bueno, Verde me dijo ¿Puedo llegar temprano a tu casa? Y yo le dije Va, está bien, llégale Luego me dijo Oye, ¿sabes que ya no puedo? Mejor llego en la noche Le digo, es que la noche tengo un evento Pero, pues, si gustas llega ya como a las 11 Y me dijo Va, está bien, no hay pedo Y pues resulta que llegó como a las 10, llegó antes Y yo le digo No terminó el directo aún Pero si quieres, pues... Pues aquí está la sala Vete a una serie Y ve, lo que sea Ya estoy terminando Ya casi termino A media hora ya Me dijo No, no, no Me gustaría ver cómo haces el directo Quiero ir a ver y todo eso Y yo pues... ¿Qué va? Pues vamos, vamos Te enseño todo el pedo Que veas cómo es el directo Ahorita estamos haciendo una competencia Una competencia de belleza religiosa Y él se sacó de pedo Digo, ¿cómo? Sí, sí, sí Un amigo religioso, no sé qué Y pues ya En lo que yo Estaba ahí presentándole a J.H. Y yo tenía los audífonos puestos Yo no estaba preparado para que él llegara Entonces yo me puse a montar un set Medio set up Para que en lugar de escucharse por los audífonos Se escuchara en la bocina y todo eso En eso lo dejé hablando con J.H. Yo no estaba escuchando lo que le decía a J.H. Yo nomás solo veía que Bert se sacaba de pedo así Se quedaba así anonadado Y veía su expresión, ¿no? Entonces hasta que ya terminé de conectar todo Y ya vi todo Pues... Nada más veo que el Bert está así sacado de pedo Como entre queriéndose cagar de risa y no, o sí Y de la nada le digo a J.H. J.H. veo que tiene a Bert bien anonadado o qué ¿Qué pasó? ¿Qué le contó? Y ahí fue donde J.H. dijo No, no, nada Explicándole una cosita No sé qué, no sé cuándo Y a ver, dice algo así como de Igual eso me parece muy machista, eh O algo así Y yo dije, verga, ¿qué le habrá dicho J.H.? Dije yo, pues... Pues yo no sé qué le dijo Para... Pues... Para que Bert esté así, ¿no? Porque yo creí que Bert estaba sacado de pedo Pero en buen plan O sea, de... Ah, pues qué chingón No sé Pero de la nada dijo esto Entonces yo dije, pues ¿qué pasó? Y ya fue cuando le dije No, 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 pero le dije yo Oye, pero es que lo que pasa es que J.H. pues ya fue cuando lo, lo del clip, ¿no? J.H. es una persona que no, no se crió en un ambiente normal como todos nosotros Y hasta hace unos años, de hecho J.H. lo ha contado muchas veces en directo Paren, pare la música Es el imóndenet Entonces Pues ya le dije yo, oye, pues J.H. eh Hace unos años, de hecho, se estaba buscando en la basura O sea, no estuvo en un ambiente familiar como el de nosotros y todo eso Y pues ya le... Pero yo en buen plan, ¿no? No en plan de querer ofender a JH Ni nada de eso, ni ese desmadre Sí, o sea, tú le quisiste dar Contexto a Verde por qué había dicho Lo que había dicho y para que no Pensara mal de él, pues, básicamente Claro, yo no quería que funaran a JH ni nada de eso Al final salí yo funado, güey, pero pues Me vale verga, yo tanqueo la funa Con tal de que no funen a JH, todo bien ¿Cuál? ¿Cómo han hecho tanquear a FUNA? Pero bueno, pero sí, fue así Y ya le dije yo, de hecho, le dije yo Hace poco, y eso creo que no lo ponen en el clip Porque lo recortan, de hecho hace poco JH en el Día de la Mujer, felicitó Yo le dije, eso está, yo le expliqué Hace unos días que eso no se debía hacer Porque pues, le expliqué, le dije por qué Le dije que yo también hace unos años Yo también felicitaba y que me funaron también Pero que yo le expliqué a JH cuál era el motivo Y la razón, ¿no? Y que poco a poco ahí Íbamos tratando de enseñarle Cómo es el ambiente de internet y íbamos tratando De educarle, ¿no? Así como yo he aprendido, pues Vamos educando Y esa palabra fue la que le ofendió a la gente Porque dijiste que lo estabas educando Como si fuera un niño Y es como, güey, se puede educar a un adulto, no se sabían A mí, por ejemplo, el DED Me ha dado muchos consejos Y eso es educativo, ¿sabes? A mí, por ejemplo, Juan también Pipe, también mucha gente de mi entorno Me han educado para ser el streamer que Hoy en día soy, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, hay gente que te puede ayudar No, no, yo no dije nada No, no, es que, pues, o sea Obviamente A los adultos se les puede educar, pues Sí No saben todo y pues tienen que aprender Eso es educativo Y más, pues una persona A ver, yo no sé exactamente cuál es el contexto De dónde viene JH Pero, por ejemplo Yo soy de rancho, ¿sabes? Quieras o no soy de rancho Y soy una persona que De alguna forma me tuvieron que educar A tener que Pues lo primero que mi mamá me dijo Cuando llegue a Estados Unidos O sea, y eso Obviamente era un niño Pero esto a cualquier mexicano Se lo dice cuando llega para acá Oye, acá en Estados Unidos Hay gente, ¿sabes? Morena Hay gente negra Se puede decir así, ¿sabes? Pero a esas personas No se les ve diferente No se les apunta No te le quedas viendo ¿Sabes? Claro Y pues uno dice Ah, pues sí, yo sé O sea, pues sí, obviamente Pero cuando de verdad Ves a un afroamericano Que tú no estás impuesto Nunca a ver a uno A la verga, güey O sea, sí se ve muy diferente A lo que estoy impuesto a ver A un moreno, ¿no? Al güey que le decías en México El morenazo, ¿no? Y dices Ok, ok, ok Ya entendí por qué Pues no está chido hacer eso Porque pues la gente Se va a sentir incómoda Todo ese pedo, ¿sabes? De alguna forma u otra Pues está bien Estar enseñando Y eso es educar O sea, educar no es Pendejear a alguien No, pues claro No le estás diciendo pendejo Le estás enseñando algo Que tiene que... Es para que al final No le rompan el hocico Por si te le quedas viendo a alguien ¿Sabes? ¿Qué pedo? ¿Por qué me estás viendo? Hijo de tu puta madre ¿Sabes? Pero pues mucha gente Ya ves, ¿no? Los ofendidos, ¿no? Que se ofenden por todo Y pues Y te digo Pero igual Es gente Que se le silla Por cualquier cosa De tanta gente De mi directo Para ver qué digo Sí, sí, sí Te falta mucho contexto O sea, el Ahí falta mínimo 20 minutos Por ejemplo No pusieron lo del 8 de marzo No pusieron O sea Cortan el clip Y ponen lo que les conviene ¿Sabes? Claro Ahí, ahí, ahí Dije ya, pues ya Es una pendeja No pusieron desde que llegó Bert y todo eso Y empezó a hablar con JH Y todo lo que dijo O sea, oye Bert es ¿Berto? ¿O de qué Bert? Sí, sí Sí, Berto ¿Fueron de fiesta? No, no vi No vi ese pedo O sea, el último que vi de YouTube Fue lo de Cuando fueron a comprar un tenis O sea Yo también me saqué De pedo De que verga Ese Berto Con macho Tirando fiesta No, habíamos quedado Es que me habló De que quería venir A grabar mi colección De tenis